¡Suscríbete! 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 El 1a se resuelve. El 2o se genera más lento, ale que lo hace mucho más duro. No le ende que está mucho más duro. ¿Qué se debe darse esta mejora? ¡Pues esta la vacuna! ¿¡Si ya te acabas para que no me Skills te acabas! ¡Paraeria! ¡Ah, dos! ¡Ah! ¡Ah, mi ademocida de la bella! ¡Ah! Nosotros ponemos otra vez. No, 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 no. No, nada más. No, nada más. Ahora, vamos a ir así. Vamos a ir, así. Vamos a ir, así. Vamos a ir, así. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. El buechista le meteo la acción del Ghostbusters y el piso, con una escúpa, con una escúpa, con una escúpa, con una escúpa. Ahora, vamos a ir. Oh, ¡pára ligo! Es un gran escúpa. Venga, toda escúpa. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, bien! Bien, voy a seguir pakai la forma. Bien, y vamos a ir a los primeros para la segunda zona. ¡Lo viva! ¡BRAVO! Ahora vamos a seguir a la derecha. ¿Ariesta no hay que irse? Sorry. No, 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 lo he olvidado. Continuo, ¿entendiste? ¡Ah! ¡Mésa! ¡Dúscolo! ¡Aaah! ¡Mésa! ¡Aaah! ¡No! ¡Ela, re, ganando! ¡Vamos! Así es que es el otro ¡Ah! 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 ¡Liggo! ¡Ah! 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 pero en el tercer lugar ¡Pistoso! No viste esto ni los toaletas O ya que hay algún rol Pero quiero ver si me imagino La última persona que me respondió en este otro... El primer juego era muy viejo en el original NES, cuando lo he hecho antes de dar. ¡Crimad! ¿Puede que te he dado? ¡Vamos a comprar! ¡Tengo que jugar a jugar! ¡Vamos 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 a jugar! Otro Hacido No, 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 no. ¡Bien, no, no, no! Continúo. ¡Esto que tiene debido a los efectos de 2 circuna! ¡Esto me falta! ¡Estoy mal de ahí! ¡Ah! ¡Ro-o! 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 ¡¿Qué hará! ¡Ro-o! 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 ¡¿Cómo se pide! ¡¿Qué hará?! ¡Me hará coñlar esta g Standing Ladron! Crédito no dice para eso, ¿qué crees? ¡Dé me tengo que llamar! ¡Ela, ahora te dices! ¡Pueyo, de la pitalia! ¡Puera, pp! ¡Aaah! ¡Ap-h! ¡Ap...p! ¡¡¡Gia ti...¡¡¡¡¡GIA TI RE ME CINIGAS! ¡RES HONDRE! ¿Qué? ¡Para otra vez, era! ¡Para otra vez! Eестis que en el slide no lo veo. ¡Para otra vez! ¡Estoy en la junta! ¡Gracias a este! ¡Ahhh! ¡Te tengo que quedarme el bar! ¡Nos, tengo que crecer! ¡Nos, ya lo he esperado! El primer stage de la finalización. El primer stage de la finalización. ¡Oh! Me he hecho una foto para un poco! Estamos en el Sibyrodromico. ¡Mooo! 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 Uf! Lasforce de la finalización actualización actualización. Ok. ¡Mooo! No, no, sí, no! ¡Mira, me he olvidado! Juzco de la finalización en el finalización. No, yo creo cuando estáis el primer. Dejía ese estupacer. ¡Oh! Esta es estaUSA ¡Eglobística, ásíquio! ¡Paná! ¡Mólis, échafas! Bueno, es pequeño episodio, pero muy bonito, me olvidé. Entonces, si queréis darle like si te gustó el episodio de hoy, el episodio de retro. También queréis suscribirte al canal, por ejemplo, y mirar este episodio de nuevo, de nuevo Ghostbusters 2, así que para otro lado. Entonces, de nuevo, amigos y amigos de todos los años, ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!